Llegó la hora y pasó lo que tenía que pasar. Lo que hace 20 años les dije a Iván, a Sergio, al Colonel Roja, a Calderín, a los testaferros y represores de la seguridad del Estado, les dije, van a ser una generación que de hecho ya nació, que no tiene nada que ver con el romanticismo revolucionario de la sierra, ni del llano, ni tiene nada que ver con Playa Girón, ni con Bahía de Cochino, ni le importa un pito si el Che Guevara murió en la quebrada del Yuro, o si Camilo Cienfuegos se perdió en el mar o lo perdieron ustedes. Van a ser una generación que va a dar al traste con la revolución. Y de hecho, déjenme decirles algo, ustedes tienen el poder político, pero no tienen el poder social, ya no gozan de legitimidad. Se te acabaron las marchas del pueblo combatiente y las convocatorias el primero de mayo, las caldosas del comité, las membresías de la UJC, la FMC, se te acabó todo eso. Ahora tienes que gobernar sin careta. Y las protestas de hace tres días en Cuba marcarán en el país un antes y un después. El pueblo te dijo a ti, mira, no nos interesa coronavirus, no nos interesa que no haya que comer, no queremos medicina, queremos que se vayan, queremos libertad bajo el comunismo. 60 años trancado el dominó de criaturas. 60 años sin industria, sin libertad, sin soberanía, sin integridad. Reprimiendo, encarcelando, exiliando, asesinando. La gente se cansó. Esa generación que nació no tiene nada que ver con el 2 de diciembre del 56. Esa generación que nació en la generación del cambio profundo, radical y definitivo en Cuba se acabó. Y cogieron este títere que se llamaba Canel y él con sus ínfulas de poder lo pintaron como el bufón del reino y ahora el culpable de todo es él. Él no es el culpable de eso. Es la familia Castro, el generalato y la piñita en la componenda que a lo largo de los años han servido y coayudado para oprimir y matar al pueblo cubano de hambre, de miseria, de desesperación. Y la gente tiene hambre. Y la gente va a volver a la casa. Y cuando vuelvas a poner el internet se van a volver a convocar. Y volverán a salir. Porque la gente no tiene que comer. Porque los hijos están dando gritos porque no hay un vaso de leche. Porque tú, en 60 años como gobierno, no le has podido garantizar a tu pueblo después de haberle prometido el paraíso en aquella revolución idílica. No le has podido dar a tu pueblo ni un triste vasito de leche para desayunar. No hay sueño, no hay esperanza, no hay medicina. No hay atención médica en tus hospitales. No hay un triste ataúd para enterrar a un muerto. No hay esperanza, hay desesperación. Hay incertidumbre. Ya no puedes gobernar dándole palo a la gente. Ya la gente sabe quién tú eres. Ya Randy Alonso, Rogelio Polanco, Taladrí, Lázaro Barredo Medina, Ailín Rodríguez de Erivet. Ya no pueden pararse en la mesa redonda a decir que hay un imperio malo, que hay un bloqueo de nocida, que hay un exilio, que paga mercenarios. Ya no podrán decir, seguiremos informando a nuestro pueblo. Ya la chota y la burla del programa este reír del cuento de Luis Silva y esta componenda de cómplices de bufones asalariados que se han prestado los juegos de la seguridad para que el pueblo cubano esté tonto, que todos los cuentos se los creía, porque ya no se los cree. Se ría de su propia desgracia, el cuentecito eso para seguir entreteniendo. Ya la gente se acabó, ya la gente se cansó. Ya Santiago demostró que no es comunista. Holguín lo demostró, lo demostró Puerto Padre. Lo demostró Wines, Bauta, Camagüey, Villaclara, La Habana, el malecón 10 de octubre, Regla. Ya la gente viró las patrullas, ya la gente no tiene miedo. Y ahora tienes que gobernar encarcelando, ahora tienes que reprimir. Te pasó lo que te dije que te iba a pasar. Tuvieron toda la oportunidad del mundo de construir una buena nación. Tenían el modelo chino y pudieron implementarlo. Y siguieron aferrados y aferrados y aferrados y ahí están las consecuencias. El cántaro fue tanto a la fuente que ya se rompió. Y estas protestas han demostrado y han mandado un mensaje al mundo que el pueblo cubano está ávido de libertad y que ya el pueblo cubano es libre porque ya se liberó el pensamiento. La libertad nace aquí. Y la rebelión es consecuencia de los hombres que ya se han liberado. El pueblo se rebeló porque es un pueblo libre. Y ustedes tienen dos caminos. No hay un tercer camino. No hay un pueblo que se va a quedar aguantando, soportando, pasando para que ustedes vivan como ustedes viven. Tienen dos caminos. O se van que es improbable que se vayan por la complicidad que hay en el mundo y porque el pueblo no tiene con qué defenderse. o toman medidas profundas y drásticas para liberar la economía, para flexibilizar su represión, para darle un toque de colorete, de bondad a esa cruel dictadura que por 62 años ha masacrado al pueblo de Cuba. Se acabó el juego. Se terminó la consigna patria y muerte que un día se enarboló. Ya el pueblo cubano no la va a vitorear nunca más. Ahora lo que queda es patria y vida. Vamos a comer, señores comunistas. La mesa de la libertad está servida. Ahí hay un pueblo hambriento que está loco por hartarse de libertad.